El excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Guía quiere hacer llegar y compartir con sus vecinas y vecinos el plan de obras puesto en marcha desde el año 2017 y que culminará en el 2019 destinado a la mejora de nuestra localidad en diferentes ámbitos y concretado en ocho grandes proyectos y actuaciones Queremos hacer partícipe a todos nuestros vecinos y vecinas del ambicioso plan de obras e inversiones que hemos puesto en marcha y que transformará la ciudad y todos nuestros barrios dotándolos de los servicios y equipamientos necesarios para convertirlos en lugares más confortables para vivir y con mayores garantías de bienestar y prosperidad para todos Plan de Regeneración y Renovación Urbana de los Barrios de la Atalaya y Becerril Dotado con una inversión de 6 millones de euros el Ayuntamiento de Santa María de Guía ha diseñado un completo programa de actuaciones que permitirán la renovación urbana de los barrios de la Atalaya y Becerril a través de la realización de obras de rehabilitación de sus edificaciones y la mejora de sus espacios públicos con el fin de mejorar el tejido residencial y con ello recuperar el núcleo urbano de estos dos barrios generando actividad y mejora en la calidad de vida de sus habitantes Dichas actuaciones se concretarán en las siguientes obras Creación de 70 nuevas plazas de aparcamiento en la entrada de la Atalaya y Becerril Los barrios de la Atalaya y Becerril dispondrán de un nuevo trazado lineal con 70 nuevas plazas de aparcamiento en el Parque Urbano de El Bardo que facilitarán la realización de compras en la futura zona comercial abierta y gestiones junto al mercado agrícola y en el propio parque Dicha obra cuenta con una inversión de 647.840,90 céntimos de euro Rehabilitación y acondicionamiento exterior de unas 250 viviendas Se procederá a la rehabilitación y el acondicionamiento de unos 250 inmuebles entre los que estarán incluidas las 101 viviendas sociales de Becerril y las 25 existentes en el barrio de la Atalaya Tales obras consistirán en el saneado y mejora de las zonas y elementos comunes zonas ajardinadas y zonas de paso comunitarias así como una intervención integral en las cubiertas y fachadas exteriores de los edificios Esta acción se complementará con la actuación en 124 viviendas unifamiliares donde también se acometerán las obras de acondicionamiento de los espacios libres y el tratamiento de la canalización de las aguas de lluvia, acerados y asfaltados Nuevo parque urbano para Becerril Otro de los proyectos que la corporación llevará a cabo será la construcción de un nuevo parque urbano de 5.000 metros cuadrados para los habitantes del barrio de Becerril que servirá como zona de ocio y esparcimiento para sus vecinas y vecinos Mirador para Becerril Junto con el parque urbano, el barrio de Becerril contará con un mirador destinado tanto para el propio uso y disfrute de sus habitantes como para el de turistas y visitantes que se acerquen hasta la zona Edificio polivalente en la Atalaya La Atalaya contará con un edificio polivalente dotado de unas magníficas vistas que contará con distintas dependencias tales como un gran salón de actos y una cafetería, entre otras Dicho edificio también prestará apoyo al Colegio de la Atalaya Para su construcción cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros de los que el Ayuntamiento ya cuenta con una partida de 800.000 euros correspondientes a la primera fase Mejora de equipamientos sociales, culturales y deportivos Otro de los capítulos importantes de nuestro plan de obras 2017-2019 ha sido el relativo a la mejora de los equipamientos sociales, culturales y deportivos de nuestra localidad para el que se ha contado con una inversión global de unos 600.000 euros Una mejora que ya se ha materializado con la puesta en marcha de diferentes proyectos tales como la construcción de un salón de usos múltiples y una cancha deportiva junto a la Plaza de San Juan La inauguración del Centro Cívico Casa Margarita en Becerril La creación de nuevos parques infantiles y la renovación de los existentes junto con la habilitación de un parque de calistenia en la zona deportiva municipal que facilitará la práctica del ejercicio al aire libre Plan de mejora de nuestras costas Dotado con una inversión de 1,5 millones de euros y habiendo adquirido ya el suelo necesario para su ejecución el Ayuntamiento de Santa María de Guía llevará a cabo una serie de actuaciones con las que ofrecer una mejor imagen de uno de los rincones más bellos y emblemáticos de nuestro municipio como es la Costa de San Felipe Dichas actuaciones consistirán en la prolongación del paseo marítimo La dotación de equipamientos y servicios para la zona de playa La ejecución de un acceso peatonal en forma de sendero que unirá el paseo y la colocación de un manto de escollera natural delante del paseo existente Mejora de la entrada a la ciudad Santa María de Guía dará la bienvenida a sus vecinas y vecinos así como a turistas y visitantes que se acerquen hasta nuestra localidad a través de unos accesos dignos y estéticamente bellos Por eso desde la Corporación Municipal hemos apostado por el embellecimiento de las zonas de acceso a nuestro municipio a través de la avenida Lomo Guillén y de Sancho de Barnas Nuevas dotaciones de aparcamientos y renovación de la zona comercial abierta Dotado con un presupuesto de 900.000 euros el excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Guía acometerá las siguientes obras y actuaciones que permitirán la obtención de nuevas plazas de aparcamientos y la renovación de la zona comercial abierta de la ciudad 70 nuevas plazas de aparcamientos Se dotará la zona de San Sebastián con 70 nuevas plazas de aparcamientos y se mejorarán las plazas correspondientes a la zona de Los Cañones cuya inversión será de 449.523 euros Proyecto Las plazas que sueñas, creas y vives Fruto del proceso participativo puesto en marcha por el Ayuntamiento se acometerá la renovación del entorno de las plazas existentes en el casco histórico comenzando por la ejecución de un parque infantil en la Plaza Chica Prolongación de las calles Marqués del Muni y Manuel González Sosa Dicha actuación consistirá en la mejora y embellecimiento de las calles Marqués del Muni y Manuel González Sosa al objeto de dotar al casco histórico de un espacio singular y representativo acorde a las expectativas comerciales, residenciales y turísticas de esta zona Puesta en marcha del Centro Turístico La Bodega Situado estratégicamente en la entrada de nuestro casco histórico el Centro Turístico La Bodega abrirá sus puertas este año como nuevo centro turístico del municipio para el cual ya se ha adquirido el inmueble cuya rehabilitación contará con una inversión de unos 350.000 euros Apoyo al sector primario y puesta en marcha del mercado agrícola Desde la Corporación Municipal apostamos por el sector primario como una de nuestras principales fuentes de riqueza Por esta razón la puesta en marcha del mercado agrícola es uno de nuestros proyectos estrella puesto que se trata de una infraestructura que servirá de revulsivo económico para nuestro municipio y de toda la comarca norte de Gran Canaria para cuya culminación se invertirán 2,5 millones de euros Equipamiento de infraestructuras en nuestras medianías El Ayuntamiento de Santa María de Guía dotará a las medianías de nuestro municipio de una serie de equipamientos con los que fomentar y poner en valor todos nuestros recursos naturales y paisajísticos además de potenciar el desarrollo social y económico de nuestras zonas rurales Dichos equipamientos consistirán en la reconversión de las antiguas escuelas unitarias de Verdejo y El Palmital que pasarán a cumplir las funciones de Aulas de la Naturaleza junto con la remodelación de las infraestructuras del campo de fútbol de montaña alta para las que se cuenta con una inversión global de unos 600.000 euros Avanzamos hacia un nuevo modelo energético Santa María de Guía avanza con paso firme hacia la consecución de un modelo energético del siglo XXI a través de la realización de diferentes actuaciones en espacios públicos en las que se han invertido 1,7 millones de euros Dichas actuaciones se han materializado en la realización de las siguientes acciones Mejora del alumbrado público del municipio Nuestro municipio cuenta ya con cerca de 3.000 luminarias LED de ahorro energético y 60 nuevas fotovoltaicas en las que se han invertido 1,2 millones de euros Asimismo, se ha instalado un modelo tecnológico avanzado y un nuevo sistema de notificación de averías e incidencias en tiempo real Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones deportivas Con una inversión de 450.000 euros se ha procedido a la renovación del sistema de iluminación del pabellón municipal Beatriz Mendoza Rivero de los campos de fútbol de guía y de la atalaya así como las canchas de tenis y pádel con la instalación de luminarias LED de ahorro energético Además, se han realizado obras con las que se ha conseguido una mayor eficacia energética en la climatización de la piscina de la ciudad deportiva Mejora de la eficiencia energética de los colegios Se ha llevado a cabo la mejora de la eficiencia energética de los colegios de educación infantil y primaria Nicolás Aguiar, Juan Arencibia Sosa y Miguel de Santiago para cuya inversión se han destinado un total de 60.086 euros Nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos A lo largo de este año dispondremos de 6 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos Una medida que llevará aparejada a la bonificación del 100% del impuesto que se carga a este tipo de vehículos Estos son los 8 puntos o pilares sobre los que se asienta nuestro Plan de Obras 2017-2019 8 proyectos con los que el equipo de gobierno liderado por Pedro Manuel Rodríguez Pérez se marca como meta principal la mejora de la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos a través de la regeneración y renovación urbana de sus barrios y zonas de medianías la mejora de sus equipamientos sociales, culturales y deportivos el embellecimiento de las entradas a nuestra localidad la habilitación de nuevas plazas de aparcamientos la renovación de la zona comercial abierta la apuesta por la oferta turística municipal el apoyo al sector primario o las obras destinadas al ahorro y la eficiencia energética del alumbrado público y de los edificios e instalaciones municipales en definitiva, un conjunto de grandes y pequeñas obras destinadas a hacer de Santa María de Guía de Gran Canaria un municipio adaptado al siglo XXI del que todas y todos nos podamos sentir orgullosos a la humanidad de buddies a la humanidad a la humanidad a la humanidad Gracias.